Necesitaremos cosas perfectas para la fogata. Esto es la perfecta para la fogata. ¿Qué más? Me coge las cosas que tú vas a coger. Es que tú eres la buena. Para hacer fogata así. Ok, vamos con los bebés llorones. Espera, tú nos cortamos y ya nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!